Son varios los adjetivos y sustantivos aplicables a la mujer gestante. El primero y más usado es embarazada, sinónimo de preñada. Embarazada es más apreciado por los hablantes, quizá porque es aplicable por las mujeres, mientras que preñada se dice de una hembra de cualquier especie que ha concebido y lleva un nuevo ser en su vida. Una vaca puede preñarse y dar preñada, pero no embarazada, adjetivo reservado, como decíamos, a la mujer. El preñado existe masculino, sí, pero con estos tres significados. Embarazo de la mujer, tiempo que dura este y la criatura que está en el vientre materno. De la gestante también se dice que es una mujer grávida y también encinta. Grávida viene del latín gravid, pesado, cargado, lleno, y de gravida, gravide, mujer embarazada. Y encinta también procede del latín de incinta, desteñida en alusión a las rompas holgadas que necesita. En Argentina y Uruguay se dice de la embarazada que anda o está de encargue, y en México que está de encargue. En tiempos pretéritos se decía en el español de por aquí que estaba ocupada. En Nicaragua emplean empacada y en Honduras timpones. De las formas coloquiales, burrales y maliciosas, más valen hacerse eco. Así como tampoco de las que revelan machismo en que las emplean, que no son pocas. Buenas noches.